Acompáñenme ahora a segunda de Timoteo 3 Yo no sé si puede dar un gloria a Dios todavía en esta noche Porque el Señor nos está advirtiendo Se recuerdan que al principio estábamos en una situación difícil Porque vienen con señales, vienen vestidos de oveja, vienen con apariencia de piedad Pero ¿cómo vamos a reconocerlos? Por sus frutos Entonces ahora ya vimos un montón de frutos de ellos Son avaros, no respetan las autoridades Blasfeman en contra de potestades angelicales, etc. Y ahí hablábamos de falsos profetas, de falsos maestros Pero ahora miremos personas comunes Y dice en segunda de Timoteo 3.1 Pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles Los tiempos finales son difíciles Porque ya no se trata de distinguir entre luz y tinieblas Sino entre luz y luz Dice porque los hombres serán amadores de sí mismos Número uno Ustedes han visto que hay personas que son ególatras Tienen un altar particular para ellos mismos Donde ellos mismos se idolatran ¿Cuál es el equilibrio del Señor? Dice ama a tu prójimo como a ti mismo Quiere decir que nosotros debemos amarnos Que nosotros debemos perdonarnos Que nosotros debemos aceptarnos como somos Para poder aceptar, perdonar y amar a los demás Pero a estos se les va la mano Y estos caen a la egolatría O a hacerse amadores de sí mismos Dos avaros Nuevamente viene la avaricia Fíjense que a veces cuando se habla de las cosas materiales En los púlpitos, ¿verdad? No a todos les gusta Otra vez van a hablar de ofrendas Otra vez van a hablar de diezmos Otra vez van a pedir Cuando nosotros diezmamos Cuando nosotros ofrendamos Cuando nosotros nos desprendemos de algo Que tal vez nos iba a servir Empezamos a matar la avaricia dentro de nosotros Que también es idolatría Y decimos, no, yo renuncio a toda avaricia Y aquí está, Señor, lo que te pertenece Si todo lo que tengo es tuyo Y yo soy solo administrador De lo que tú nos has dado Amén ¿Cuántos dicen amén a eso? Jactanciosos, dice Ustedes han visto personas que se jactan, ¿verdad? Ah, viera todo lo que pueda hacer Viera cómo me usa A ver, tráigame dos enfermos Va a ver, ahorita Si los dones los maneja el Espíritu Santo Denle un aplauso fuerte al Señor ¿Se recuerdan? Denle un aplauso fuerte Y es más, ¿sabe qué dice la palabra? Dice que no es del que corre Ni del que quiere Sino de Dios Que tiene misericordia, dice Y Él es el que da y reparte A cada uno, dice Y todos somos miembros Y todos tenemos una función Dice, el oído no puede decirle al pie Que no sirve Ni la mano le puede decir al corazón Que no sirve Porque todos son importantes Y a veces los que más se ven Y más hacen, ¿verdad? Como la mano No son tan vitales Como los que no se ven Como el corazón, ¿verdad? Hay gente que no se ve Yo recuerdo No recuerdo qué pastor era El que decía Que Él no podría estar donde está Si no tuviera un montón de gente Que ora y ayuna Y clama por Él ¿Cuántos oran por Por nuestro pastor? Y por mí también, ¿verdad? ¿Se recuerdan lo que decía El apóstol Pablo? Y oren por mí, dice Para que pueda hablar Con de nuevo la palabra Y también dice Que oremos por los que están En eminencia Que oremos por nuestras autoridades Oremos por todos, ¿verdad? Y también principalmente Por nuestros pastores, ¿verdad? Amén Porque ellos nos dan la palabra Para que esa palabra Lleve unción Traiga liberación Nos abra nuestros sentidos espirituales Y no caigamos presa del engaño ¿Verdad? Soberbios Usted ha visto gente soberbia Hacen algo malo Y uno les dice Y todavía ¿Y qué, pues? ¿Y qué? Y es esa soberbia Con la que actúan Blasfemos Empiezan a blasfemar Yo recuerdo una persona Que decía Hacía así su pantalón Se somataba la billetera Y decía Este es mi Dios Mirame Qué tremendo, ¿verdad? Porque su Dios Era el Dios Mamón Dice Era el Dios del dinero Pero nosotros Tenemos un Dios Vivo, ¿verdad? Que vive y permanece Para siempre Pero esos Son blasfemos Desobedientes A los padres A los padres Creo que Las últimas generaciones Tal vez podría decir A partir de la época De los 60 Con toda aquella Línea hippie De paz y amor No se había empezado No se había empezado A manifestar Tanta rebelión Y tanta desobediencia A los padres Como a partir de ese entonces Luego esa generación Que creció Y que procreó hijos Con qué solvencia Iban a exigir Y decirle a sus hijos Hijo, obedezcame Si él nunca obedeció Si posiblemente Tal vez Ni nunca cambió De generación Siempre siguió Con paz y amor Con el pelo largo Con las insignias De los años 60 Eso existe Y se da en nuestros tiempos Ingratos Dice Dice la palabra de Dios Ser agradecidos Nosotros debemos De ser agradecidos Con el Señor Con las personas Que nos han hecho Un bien Con aquellos Que nos han tendido La mano En algún momento Para ayudarnos Aun cuando hayan sido Movidos por el Señor Fueron instrumentos En las manos de Dios Debe haber gratitud En nuestros corazones Pero dice aquí Son ingratos Dice Irreverentes Dice No tienen reverencia Ante nada Todo Todo les vale Ustedes han visto Programas de televisión Que son Completas Y totalmente Irreverentes Y están transmitiendo Esa cultura De irreverencia A todo el mundo Porque hay en inglés Hay en español Hay en japonés Hay en francés Y en alemán Y en no sé qué idiomas Más Pero ustedes han visto Algún programa así Y a veces uno Lo está viendo ¿Verdad? Y que sí Que no sé qué Irreverentes totalmente Y a veces uno Los está viendo Y le causa Le causa gracia Y como ellos Ven que causan gracia Lo siguen haciendo Y peor Yo Y no sólo Hombres Sino también Mujeres Hay programas De mujeres Sin mencionar Nombres Que son Totalmente Irreverentes Y están Sembrando Esa cultura En toda esta Generación Avancemos Porque se nos va El tiempo Dice Sin amor Dice que el vínculo Perfecto es el amor Dice amados Amémonos unos a otros Porque el amor Es de Dios Y todo aquel que ama Es nacido de Dios Que amemos a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Y que amemos al Señor Con todo nuestro corazón Con todas nuestras fuerzas Pero esta gente No tiene amor Hoy Ustedes han Oído eso ¿Verdad? Que muchos Hombres Fingen amor Por conseguir sexo No tienen amor Pero lo están fingiendo Implacables Dice ¿Cómo es alguien Implacable? Es alguien Que No le importa Que se pasa Que hace Que actúa Calumniadores Dice Empiezan a hablar mal Unos de otros Levantando calumnias Cosas que no son ciertas Desenfrenados Desenfrenados No tienen ningún freno No tienen ninguna autoridad Que los domine No tienen ningún límite Para ellos no hay límite En hacer el mal No hay algo Que su ética Profesional Les impida hacer Porque no tienen ética Son desenfrenados Completamente Salvajes Y el desenfreno También nos habla De falta De dominio propio Es que yo no quería hacerlo Es que cuando sentía Lo había hecho Eso es falta De dominio propio Pero nosotros En Cristo Sabemos Que tenemos Dice que Dios Nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Dice la palabra Entonces nosotros No estamos como ellos Salvajes Dice O no domados Dice Aborrecedores De lo bueno Que ven a alguien Haciendo el bien Y lo aborrecen Dicen Ay Dios Eso de De ayudar al prójimo Y lo aborrecen